El tema de los precios, bueno, sí, sabemos que en realidad se está aumentando, pero nosotros todavía tenemos en vigencia el contrato, el convenio que se realizó de los precios riojanos, del cual tienen que respetar el precio que han acordado y eso va a tener vigencia hasta el 3 de septiembre. He hablado con los comerciantes, en ningún momento ellos me informaron que van a dejar, o sea, ellos dijeron que van a continuar con esto, pero si llega a ocurrir alguna otra cosa que ellos no puedan continuar, obviamente nos tienen que informar. Nosotros hacemos los controles semanalmente para saber si están las cosas como corresponde, aparte el comerciante siempre está cumpliendo, el comerciante cada convenio que firma con la dirección se compromete y lo cumple. Así que en ese sentido están los precios riojanos que la gente puede ir y comprar, que ya esos precios están como congelados en ese sentido. Yo justamente te decía que anoche estuve en uno de los supermercados, que es César Hilal, están los precios, están todos los precios en góndola, todo como corresponde. Fui a comprar y yo me fijo realmente si están realmente las cosas como tienen que estar de acuerdo al convenio firmado, pero no hemos conversado todavía si van a continuar. Esperemos que sí, pero como está la situación, también tenemos que entenderlo a los comerciantes porque todos los días están subiendo más con el tema de esto del dólar, que la gente se asusta y es normal porque lo primero que impacta en la suba del dólar, lo primero que impacta son en los precios y llega un momento que la gente ya no va a poder ni siquiera comer, porque se va a tener que ajustar muchísimo y hasta octubre, noviembre, todo eso, no sé cómo vamos a hacer. Pero bueno, la cuestión acá que el director general está reunido con los supermercadistas de La Rioja, estoy esperando a ver qué pasa con esa reunión y qué información me va a proveer el director y qué es lo que nosotros vamos a hacer. Bien, ¿qué es lo que más le está preocupando a la gente? ¿La góndola? ¿Aquí llaman por teléfono? ¿Qué es lo que más está consultando la gente aquí a Defensa del Consumidor? Con el tema de mercadería en sí, de la canasta familiar, la gente no me viene a consultar. Honestamente, no viene a consultar, ni decirme, mire, que haya el precio más caro, que no, no me viene a consultar. Lo dice por los medios, no, no acá. El tema de lo que a mí me preocupa muchísimo son el tema de que tenemos muchísimas denuncias con respecto al aumento de las cuotas de los vehículos, de los planes de ahorro, que la gente que tiene el vehículo está pagando, que venía pagando una cuota de 5.000, se les fue a 15.000, ahora 18.000, y va a llegar un momento, como vienen y me dicen, que no van a poder pagar. Pero lamentablemente, ellos cuando firmaron un contrato, ahí dice que son cuotas variables y no fija. Pero, obviamente, que nunca se iba a suponer que iba a ocurrir esto, de que se iba a, como dicen, a disparar el dólar, y que iban a subir las cuotas de una forma, pero es terrible la forma como han subido. Y la gente ya no puede pagar. Y, aparte de no poder pagar, ya le dicen que cancelen el auto. Esto, imagínate, no tienen para poder pagar una cuota de 18.000 pesos y le piden que cancelen lo que debe, que son como 30 y pico de cuotas, a veces son menos o más, ¿de dónde van a sacar plata? Le dicen que saquen un préstamo. ¿Quién te va a dar un préstamo de un millón de pesos? Acá nadie, con el sueldo que uno tiene, nadie les puede dar. Entonces, es un problema gravísimo, que tenemos muchísimos, muchísimos reclamos, y estamos tratando de ver y ayudándole a todas las personas que están viniendo con este tema. Y muchos temas más tenemos, muchos temas de presuntas estafas a la gente, que no entregan los papeles de motos, que eso también hay que sancionarlos, que hay gente de que no le entregan, llevan, por decirte, en el correo, o en algún, mandan una caja, una encomienda, y resulta que cuando reciben la encomienda, la encomienda no llega con las cosas que mandaron, y ellos no se hacen cargo porque la gente, cuando retiró la caja, retiró con conformidad. Mira, es impresionante todos los reclamos de diferentes tipos que tenemos. No damos abasto.